Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Búho Entre Libros. Hoy con mis lecturas del mes de octubre. Habréis visto en la portada que prácticamente no tengo libros en la mano, pero eso es porque parte de los libros que he leído fueron por ebook o por audiolibro. E incluso algunos de los libros ya no los tengo en mi poder, así que por eso hay tan poquitos, pero no, no estuvo nada mal que fueron al final 10 libros los del mes de octubre. Que como siempre os contaré del que menos me gustó al que más me gustó. Y el que menos me gustó fue Agatha Racing y La boda sangrienta. Teniendo en cuenta que este es el que más me ha gustado de la serie y que ya es el quinto libro que se ha publicado o republicado, según lo veamos, aquí en España quiere decirse que el nivel de este mes, me queda sorprendido al hacer la revisión, no fue alto, fue muy, muy alto. Con varios libros de sobresaliente y ninguno que dijeras, no me hizo gracia. Este mismo, ya digo, me gustó, es quizás el más emotivo, porque es en el que más problemas, en el que más vemos sufrir a Agatha Racing. No es para menos. Está en vísperas de lo más importante para ella, como es su boda, y llega la boda, y no hay boda, porque reaparece su marido. Sí, vaya por Dios, no está muerto. Alguien se ha ido de la lengua, le ha avisado y se presenta a la boda. Y al poco de presentarse a la boda, aparece muerto, al lado del pueblo. ¿Presuntos culpables? Pues, los novios, o uno, o ella, o él. Evidentemente no es así, pero ya tenemos ahí a Agatha Racing con más interés que nunca en averiguar quién ha sido para que su nombre y el de su vecino queden limpios. Y, como siempre, metiéndose en problemas por interferir en la acción de la policía. Que ella es como es. La Biblioteca de Fuego, de María Zaragoza. Esta novela en su día fue premio Azorín de novela, creo que en el 2021, si no me equivoco. Y es una novela que no sé por qué se me quedó ahí atrasada y al final dije, oye, venga, hazte con ella. Y la verdad es que es de esas novelas que merecen la pena. Y a pesar de eso, mirad que está bastante atrás en la lista. Ya os digo que ha sido un mes muy bueno. Una novela histórica que nos va a hablar del amor por los libros. De la persecución que tuvieron los libros por parte de un gobierno que no estaba dispuesto a que determinados conocimientos estuvieran al alcance de todos. Especialmente, ya no digo conocimientos, sino todo lo que hacía referencia a ideología. Y, léase política o léase religiosa, que anda que no tuvo la censura, anda que no intervino la iglesia en la censura para cargarse una novela tras otra. Los astronautas, de Laura Ferrero. Esta es una historia un tanto, matizo, un tanto autobiográfica. Estos son libros que he seguido, subrayando frases en el libro y escuchándolo por audiolibro. Y es que tiene mucha enjundia esta novela, que no deja de ser una historia familiar. La historia de alguien que soñaba con una familia diferente. Alguien cuya vida en un momento dado se llenó de fantasmas. Y que ha tenido que terminar asumiendo cuál era la realidad de su familia, cuál su padre, cuáles sus relaciones, cuál la relación con su hija. Una novela que merece la pena. El infierno de Carmen Mola. Una novela de la que os hablé hace muy poquito cuando os hablaba de los thrillers históricos. En cierta manera, esta lo es, porque es un thriller con todas las de la ley, muy oscuro. Es una novela con una ambientación un tanto gótica. Bueno, en realidad, en cuanto una novela transcurre en Cuba, es muy fácil llenarla un poquito del embrujo de aquellas tierras, de esos dioses cubanos, de esos dioses cubanos, y aquí además, con todo el gore de unos asesinatos muy en la línea del trío Carmen Mola. El de la novia gitana se queda chico comparado con lo que ocurre en este. Una novela que arranca con la sargentada en Madrid, pero que pronto abandona las tierras españolas para irse, ya digo, a Cuba. A mediados del siglo XVIII, cuando se estaba empezando a gestar el intento de independencia de los esclavos, por una parte, y el intento de independencia con respecto a la colonia española por parte de la gente de allí. Mira, Fiori, de Emanuel Javois. Esta es la historia de un amor. Y no hay amor más fuerte que el primer amor, que es el de los protagonistas de esta novela. Él nos está narrando en primera persona. Solamente interviene ella al final, en el epílogo. Un epílogo que además nos cambia todo lo que hemos leído hasta ese momento. Todo lo que hemos estado enfocando desde un prisma, tenemos que revisarlo desde la información que nos da ella en este último capítulo. La historia de los jóvenes que se conocen en una discoteca, ellos son estudiantes, de instituto, y vemos cómo evoluciona su relación a través de los años hasta su ruptura, más de 20 años después. He quedado sorprendido con esta novela, sí, que por cierto, también disfruté de ella en audiolibro. Aquí sí que no pude mirarla en el original porque no lo he tenido. Los Inocentes, de María Uruña, la sexta entrega de Puerto Escondido. Como ella nos dice, creo que lo dice al final del libro, no que lo haya leído yo en una entrevista, pues como ella nos dice, esta es la más movida de sus novelas. Sí, la que tiene quizás más movimiento, más acción, y arranca con la protagonista, con Valentina Redondo, a dos semanas de casarse. Antes de que acabe la novela, aún no se ha casado, o sea que transcurre un tiempo de plazo muy breve, porque hay que resolver muy deprisa el caso, que es una serie de muertos provocados por Gasarín en el balneario de Puente Viesco. ¿Ha sido un atentado terrorista? Parece que no. Sin embargo, ¿quién puede tener interés en haberse cargado a un grupo de empresarios? ¿No todos murieron? ¿Realmente iban detrás de uno y el resto fue para encubrirlo? La verdad es que no lo sabemos. Eso tendremos que averiguarlo a lo largo de la novela. Las garras del águila, de Karin Smirno. Este es el comienzo de una nueva trilogía, de una nueva trilogía de la serie Milenio. La primera, como sabéis, fue una trilogía que escribió Stiglarsson, que no llegó a ver publicada. ¿Cómo se murió? A ver, ¿quién deja por ahí libre la gallina de los huevos de oro? Pues no. Contrató la familia, contrataron los herederos a David Lajercanad para que continuara esta serie. Y ahora, acabada la trilogía de David Lajercanad, comienza la de Karin Smirnoff. De ella os hablo en un vídeo que tenéis aquí ya en el canal. Y solamente deciros que vuelve mucho más a los orígenes, vuelve mucho más a la labor de investigación por parte de Milenium, que ahora es un podcast. Y que vuelve a tener como protagonista fundamental a Lisbeth Salander, que tiene que hacerse cargo de una familiar suyo, en la que ella se ve muy reflejada. No deja de ser la niña que era ella cuando tenía 13 años. O sea, que también hay que echarle de comer, aparte a esta nueva protagonista, a Slava. Me ha gustado el enfoque de este libro, mucho más próximo a lo que fue la trilogía inicial de Milenium. La Babilonia 1580, de Susana Martín Gijón. La verdad es que de este libro no tengo hecho una reseña en el canal, pero lo cierto es que ya os he hablado, creo que este es el tercer o cuarto vídeo en que os destaco esta novela, porque es que realmente merece la pena. Una novela de aventuras, de piratas no, pero de aventuras sí, con un viaje a través del océano, hacia las Indias, de un prostíbulo, la Babilonia, el prostíbulo más fabuloso y más celebrado de todo Sevilla, y la historia de una serie de asesinatos. También es novela negra. De hecho, la novela arranca con el asesinato de una prostituta, cuyo rostro lo clavan en el mascarón de prueba de la nave de guerra que encabezará la flota de Indias que tiene que partir. Claro, los marineros son muy supersticiosos y que hayan hecho semejante cosa, los ponen pie de guerra y abandonan la embarcación. Así que hay que renovar prácticamente entera toda la flota que tiene que partir ya, que si no luego se va a encontrar a la vuelta con la temporada de huracanes y la liamos. La temporada de huracanes no llegamos a verla del todo, porque la novela como tal, sí, acaba. Pero es el comienzo de una serie, eso es seguro, porque las protagonistas se quedan buena parte de lo que ocurre en el aire. Sí, ¿quién es el asesino? Se resuelve. Ciudad de los sueños, de Tom Wieslow. Esta es la segunda entrega de una trilogía, aquella que empezó con Ciudad en Llamas y que terminará con Ciudad en Ruinas. Terminará con Ciudad en Ruinas, y ya lo digo de antemano, es Ciudad en Ruinas la última novela que ha dicho el escritor que va a publicar. Se va a dedicar a otras cosas. Es novela negra 100%, una novela negra, es un autor que yo os he destacado muchas veces en este canal, es uno de mis autores favoritos, así que la noticia de que no va a publicar más, pues la verdad es que me duele. Este libro lo leí por ebook, y arranca, donde acababa la anterior, arranca con su huida, camino de, ni siquiera sabe dónde, pero tiene que proteger a su hijo, y tiene que proteger a su padre. ¿Y hacia dónde termina arrancando? Pues hacia la ciudad de los dueños, que no es otra que Hollywood, intentando que su vida sea ya todo legal, dejar atrás el campo de la mafia, y se encuentra con que allí la industria de cine en la que él quiere meterse, pues no deja de ser otra mafia peor que la propia mafia. Un mundo en que ellos parecen gente honrada comparados con... Y ahí es donde tiene que batirse el cobre, con un dinero que consiguió por un trabajito muy especial, que hizo para el gobierno de los Estados Unidos, esperando el final. de esta trilogía. Y la novela número uno para mí, de todas las que leí, también esta fue un ebook, una oferta de esas que pillé de Amazon, y lo conseguí, fue Los días de Mercurio. Los días de Mercurio es una de las últimas novelas republicada de Alexis Ravello. Digo lo republicada porque fue la novela que continuó aquella biología sobre la iniquidad. En este caso es una novela muy peculiar dentro de la trayectoria de Alexis Ravello porque no transcurre en las Islas Canarias. transcurre en la península, en un pueblo, ni siquiera es en Madrid, donde estamos a principios de la posguerra, donde alguien decide cambiar el rumbo de su ida y para ello comete un asesinato. Quiere quedarse con mucho dinero. Apenas ciento, no llega a las doscientas páginas, pero es una novela que concentra en la construcción de los personajes y en su ritmo todo el buen saber hacer de Alexis Ravello. Es una de sus primeras novelas y sin embargo es una auténtica obra maestra. Por eso es por lo que es mi número uno en este mes. Echando de menos al gran maestro que fue Alexis Ravello cuya temprana muerte fue un serio dolor para todos aquellos que amamos la literatura y de un modo muy especial la novela negra. Pues muchas gracias a todos por estar ahí. Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, pues ya sabéis, os suscribís, le dais a la campanita y nos vemos. ¡Hasta pronto!